Pues nada gente, espero que se den bien En este episodio de todos se han notado el charlanga Durangense Y bueno amiguitos míos, ya tenemos bastante Muchísima, de verdad Muchísima información Respecto a todo lo nuevo que va a llegar en la próxima Temporada, que creo que Es la siguiente, o sea, la verdad es que ya no me acuerdo Cuál es, como los del COD Pues acá honesto, que cada pase es una temporada Y también cada morang Es una temporada, pues yo la verdad es que ya se he perdido Pero el chiste es que tenemos información Amiguitos, tanto para el multijugador Como para el barrio alito De hecho para el barrio alito hay demasiada Y puede ser que si me alargo Mucho en este video, lo divida En dos videos, para que no se chuten un video De veintitantos minutos, porque Que flujera la verdad, eso si Antes de que se pregunten, oye lobito Como puedo entrar a la beta Pues lamentablemente Ya no se puede entrar a la beta Yo de hecho no alcance a entrar Y la verdad es que me carga la verdolaga Porque obvio Yo quería entrar para traerles videos Para ganar suscriptores Para forrarme en billetes y en dólares Pero pues ya no se me hizo la carnita asada Así que yo no pude entrar Ustedes tampoco van a poder entrar Solamente unos afortunados pudieran entrar Y que desgraciados, o sea la verdad que desgraciados Que envidia, pero bueno El chiste es que hay que conformarnos Con lo que vayan subiendo en redes sociales En twitter, en facebook, en reddit Y todo el rollo Así que básicamente todo lo que verán a continuación Son imágenes y videos robados De twitter, porque ya no tengo nada Nadita, pero aun así Dejo los créditos de las cuentas A las que les tome prestados Este contenido en la descripción De este video, por si quieren ir a seguirlos Pa' que no se enojen, pa' que no se agüiten Pero bueno amiguitos, míos Primero que nada Nueva temporada Obviamente nuevo lobby En el lobby que tenemos actualmente Pues es uno de vaqueritos Pero en este podemos ver Que está todo destruido wey O sea, se ve como que si Una niebla Pero no se ve como de gas Sino que se ve como De pues humo De destrucción, no Básicamente La verdad es que este lobby Está muy sencillo Para ser honestos El de vaqueritos me gustó más Pero no importa Porque el que si está chido Y la verdad Muy muy cool Es el lobby Del baile royalito El lobby del baile royalito También cambió Ahora se ve de esta manera Y de fondo Podemos ver Los nuevos lugares De la expansión Del nuevo mapa O más bien Del mapa que ya conocemos Pero expandido Y también un tanque Pero bueno Vamos a empezar mejor Con lo del multijugador Y para empezar En el multijugador Amiguitos míos Va a haber Una nueva racha Que se va a llamar Ataque racimo Esta nueva racha Se ha filtrado Desde hace Varias semanas Creo que No sé si meses Pero sí varias semanas Aunque yo no lo había traído En ningún video Porque pues La verdad es que Casi no había noticias En este mes de mayo Casi no hubo noticias Pero ahora Aquí en esta beta Los que la tienen Ya pueden Disfrutar de esta racha Y aquí de fondo Estarán viendo Más o menos Como es Son básicamente Unos misiles Que donde tú selecciones En la parte del mapa Que tú quieras Van a empezar a caer Como una lluvia Esta racha Si se pueden fijar Es bastante cara Cuesta 950 Viene saliendo Más caro Que un goliad Y casi igual de caro Que un helicóptero Se ve que si te lo sacas En un dominio O en un punto caliente Le vas a destrozar El orto A todos los vatos Que haya por ese lado Aquí en fondo Estarán viendo Un video De más o menos Como es Y está Super chetado O sea En mentes carnal Esa madre Va a matar A un montón De weyes Que se acerquen El ataque No dura mucho Obviamente Porque si no Ahí si sería demasiado Dura como 5 segundos O algo por el estilo Y la verdad Yo lo veo Bastante bien Creo que va a ser Una racha de puntos Muy usada En el dominio Y también En el punto caliente Por otra parte Amiguitos míos También va a haber Una nueva actitud La cual va a ser Básicamente Una katana Yo para serles Honesto No le tengo Mucha fe A esta katana Aquí en los gameplays Que estarán viendo En el fondo Pues obviamente Sé que está Rota Pero pues Vaya O sea También en esa beta Se ve que hay Puro bot Sinceramente Así que Pues por eso Es que No le cuesta Ningún trabajo Matar con katana Pero ya aquí En la global Si la usas En igualada Yo creo Que va a estar Demasiado fácil Matar a alguien Que tenga katana Porque si te fijas No va tan rápido Y tú de lejos Con medianamente Buena precisión Lo matarías Y bye bye A su katana Entonces Aquí si se ve Muy cool ¿No? Que los mate Y todo el rollo Pero siendo honesto Y en práctica En igualada No creo que sea Una racha de puntos Muy favorable De utilizar O quien sabe Puede ser que en la versión global Le aumente la velocidad Yo creo que si le aumentan Aún más la velocidad Eso si estaría muy roto Pero si está la velocidad Que aquí se ve en el video Pues como que no La verdad es que como que no Pero eso si Para utilizarla En partidas públicas Se ve que va a estar Sensacional O sea se ve que es muy gracioso Usarla ahí Porque básicamente Pareces un ninja Y sobre todo Si eres rico Y tienes el skin Del samurai Que salió hace un tiempo En los suministros Pues bueno O sea Que más vas a pedir Carnal Ya nada más de fondo Ponle una música De Naruto O de algún anime O algo por el estilo Y tan tan Te hueles un japonés Un samurai A todo lo que da Por otra parte Amiguitos míos También tenemos La inclusión De tres nuevos Perts O esas madres A los que a mi me gusta Llamarles superpodercitos Si ustedes no saben Cuáles son Son esas madres De color rojo Verde y azul Los cuales Serán una que otra Ventaja U habilidad Dentro de las partidas Multijugador Para que así Tu desempeño Pues sea Aún mejor Van a agregar Una de cada color Una roja Una verde Y una azul Y pues básicamente Amiguitos La roja Va a ser Para que tú Puedas llevar Dos armas Principales Por así decirlo Al mismo tiempo Es decir Por ejemplo Si tú eres muy bueno Con la Franco Pero también A veces Si te antoja Utilizar Una BK57 O un subfusil Por si te llegan De cerca Para matarlos Pues con esta Habilidad puesta Vas a tener La oportunidad De llevar Dos armas Principales Al mismo tiempo La segunda Es esta verde Y según mi traducción Es que cuando tú Mates a alguien Con cuchillo Con hacha O con cualquier arma De corto alcance Tu vida Se va a regenerar Instantáneamente Si es que tenías Poquita O algo por el estilo No lo sé Es lo que yo entiendo Pues tampoco tengo Cara de que sea inglés No tengo cara de gringo Entonces si alguien Sabe más inglés Pues ahí tradúzcalo Y déjenlo en los comentarios Pero yo entendí eso Yo entendí eso Que si te matas a alguien Con eso Pues tu vida Te vuelve Super Saiyajin Y por último Está la de color Azulito Que también Por lo que yo entendí Si le explota a alguien Ese vato Al que le explote Si no se muere Va a tardar Muchísimo más En regenerarse Su vida Y obviamente Va a valer chorizo Porque en lo que se le regenera Tú le puedes llegar Y lo puedes matar No lo sé Es lo que yo le entendí Si esto lo está bien Un gringo O alguien del Reino Unido O algo por el estilo Pues que nos haga el favor De traducirlo Y que nos regalen Unas tacitas de té Otra cosa interesante En tanto al multijugador Es que en la sección De mapas Que pueden ser descargados Aparece un mapa Con el nombre De Gulag Ustedes no lo saben En el Warzone Este barro realito Que sacaron Los de COD En plataformas PC, Xbox Y todo el rollo Pues cuando tú te mueres Tienes una segunda oportunidad De volver al campo de batalla Y esto es Enfrentándote En un lugar Llamado El Gulag En el Gulag Básicamente te enfrentas En uno versus uno Con la misma arma Contra otro sujeto Ya sea Pistolita O escopeta O lo que El Gulag Les quiera dar Y pues aquí Lo interesante Es que este es Un minimapa Demasiado 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 Pequeñito Y aquí aparecen Las descargas En el COD Móvil Así que no sé Si lo planeen Agregar Para el modo Uno versus uno En un futuro La verdad es que no estaría mal Es un mapa Muy pequeño Y se vería la conexión Entre el Warzone Y aquí el COD Móvil Y eso estaría bastante cool Y no creo que les demore Mucho tiempo hacerlo Porque es un minimapito También hay un pequeño cambio En la interfaz Del pase de batalla Ya vimos Que en esta nueva temporada Pues cambiaron el sistema De niveles Que al final Debo decir Que si me terminó gustando Digo ya voy en el nivel 150 O casi en el nivel 150 Así que si está heavy Este sistema Y también van a cambiar La interfaz En esta nueva temporada La verdad Es que se ve cool No es algo Que tuvieran que hacer Ya que no era necesario Pero pues Mientras se vea cool Todo está bien Y antes de que se lo pregunten No amiguitos míos Aún no hay Nada de información Acerca del nuevo Pase de batalla Eso solamente se ve Ya en los últimos Últimos días Del mes Como a partir Del 28 O 29 Si tenemos suerte Ahí vamos a conocer La información Del nuevo pase de batalla Pero en estos días Aún es muy temprano Así que no Sobre el pase de batalla Aún no hay Nada de información Y ya casi Este mapa llamado Tunisia El cual se ve bastante cool Y por lo que estuve La verdad es que se ve muy bonito El barralito El barralito O no se que onda Pero en fin Comentenme Hasta ahora Que les parece Esa información Acerca del modo Multijugador De la nueva temporada Ya verán Que lo del barralito Les va a encantar Muchísimo más Pero en fin Yo me paso a retirar Coman frutas y verduras Y toden mucha mucha agua Adiós Subtitulado Subtitulado